Gracias, Presidenta. Señor Presidente, buenos días. Hoy hace un año de la sentencia de los presos del procés y prácticamente de su legislatura. ¿Cómo valora la acción de su gobierno en la desjudicialización de la política en el conflicto catalán? Gracias, Presidenta. Gracias, señoría. La valoro razonablemente bien. Este es un gobierno progresista, de coalición, que planteó en el discurso de investidura abrir un diálogo territorial, entre otras cuestiones, para cerrar de una vez por todas la crisis política en Cataluña. Y en ello está. Hemos planteado una agenda de reencuentro en Cataluña con 44 puntos, una agenda de reencuentro que no es partidista, que es progresista, que apuesta por la justicia social, que apuesta también por la igualdad entre catalanes y, sin duda alguna, que apuesta y tiende la mano precisamente a todos los partidos políticos en Cataluña para superar esta etapa negra de confrontación entre catalanes y también entre Cataluña y el conjunto del país. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Señor Presidente, estaremos de acuerdo que la pandemia ha modificado las prioridades políticas de todos los gobiernos, que están centrados en garantizar la vida. Pero también estaremos de acuerdo en que las responsabilidades políticas de este Gobierno no han desaparecido de la noche a la mañana. De la mesa de diálogo que ustedes empezaron con el Gobierno catalán hay tres resultados. Una fotografía, un presidente inhabilitado y unas elecciones forzadas por la Judicatura española. Igual eso les sirve para negociar presupuestos con Esquerra o con Junta para Cataluña o, incluso, para hablarnos, anunciarnos unos indultos que son, sin duda, soluciones individuales, pero en ningún caso suponen una solución colectiva. Usted sabe, señor Presidente, que el independentismo va a volver a ganar las elecciones en Cataluña. Y usted sabe, además, que el inmovilismo político del Gobierno que usted preside con Podemos solo nos lleva a un sitio, que es a volver a convocar nuevos embates, como fue el 1 de octubre, como fue Arange o como fue las convocatorias del Tsunami Democratic que hoy, hace un año, que ocuparon un aeropuerto. ¿Estará dispuesto usted a negociar con perspectiva democrática y respeto a nuestro pueblo? ¿O hará lo mismo que su predecesor, M. Rajoy, que es no hacer nada? Mire, nosotros le aseguramos que la nueva ola del independentismo va a volver cuando las condiciones sanitarias lo permiten. Y también le decimos que la CUP y la Esquerra Independentista ha decidido ser decisiva, tomar partido y aportar soluciones y certezas a la situación de bloqueo a la que ustedes están contribuyendo. Ante la razón de Estado que, lamentablemente, ustedes defienden, que es una cárcel de pueblos y de pobres, nosotras hemos decidido ser motor, ser cambio y ser proyecto de país. Silencio, por favor. Señor Carazo, le pido silencio, por favor. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señoría. En fin, parece que estamos ya en precampaña electoral en Cataluña y, por tanto, hemos asistido a su discurso, a su mitin en la sede de la soberanía nacional. Sí, le diré, señoría, que, desde luego, siempre negocio con perspectiva democrática. No puedo hacer otra cosa viniendo, además del partido que vengo, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que ha defendido durante 140 años la democracia en nuestro país. Por ejemplo, también le diré otra cuestión, señoría. Lo haremos con profundo respeto también al pueblo catalán, como no puede ser de otra manera. Y eso es lo que hicimos, poniendo en marcha la mesa de diálogo y eso es lo que hicimos también poniendo en marcha esa agenda del reencuentro. Una agenda del reencuentro, señoría, que, en primer lugar, lo que hace es abrir un proceso de negociación y de diálogo sobre el futuro de Cataluña. Dos, que evita la judicialización de la política. Otra cuestión es que yo no me puedo poner en los zapatos de quienes son los responsables institucionales en Cataluña, que, de manera reiterada, están vulnerando, precisamente, las advertencias del Poder Judicial. Tres, que, tras la aprobación del anteproyecto de ley de memoria democrática, promueve la reparación moral y la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Cuatro, que impulsa a través de la mesa de diálogo soluciones políticas en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica. Cinco, que reduce la conflictividad institucional, que es lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno. Yo sé, señoría, que ustedes, en fin, vinieron a esta Cámara a importar el conflicto político en Cataluña. Nosotros estamos por resolver el conflicto político en Cataluña. Ojalá las próximas elecciones en Cataluña sean una gran oportunidad para pasar a una nueva etapa, una etapa presidida por la concordia, la convivencia y el reencuentro. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria.